Señores argentinos, les voy a decir algo. Antes de subir un impuesto, me corto un brazo. De lo que es el impuesto a las ganancias, me parece un impuesto aberrante. Pero hay otros que deberían empezar a preocuparse, que son los que habían dejado de pagar ganancias el año pasado. Yo jamás en mi vida voy a ir por una suba de impuestos. Es un paquete, entonces, que contiene, digamos, el que vuelvan a pagar ganancias los trabajadores a partir de 1.800.000 pesos solteros, ¿correcto? Yo prefiero cortarme un brazo antes de subir los impuestos. En realidad, nosotros no le damos ganancias, sino ingresos personales. Yo creo que el impuesto a las ganancias en los salarios es un robo, porque el salario no es ganancia, es remuneración. Es remuneración por el trabajo realizado por el trabajador. Saca ganancias si es presidente, acaba de decir, ¿eh? Sí. 135 afirmativos, 103 negativos, 0 son las abstenciones. O por ahí antes. Tenemos que terminar con esta locura del médico que no quiere hacer una guardia más porque la pierden ganancias. Antes de subir un impuesto o crear un impuesto, me corto un brazo. Van a enviar nuevamente al Congreso de la Nación un proyecto para restituir el impuesto a las ganancias. No soy un técnico en la lógica primutarista. Nosotros vamos a acompañar esta baja de impuestos porque es más libertad y porque es devolverle los derechos a la ciudadanía.